Decidieron seguir la fiesta de Navidad en la playa, en familia o con amigos. La populosa zona del Mahahual, una de las más concurridas por la población. Las altas temperaturas, las dificultades del transporte o la difícil situación económica no fueron motivos para quedarse en casa. Todos hacemos el esfuerzo para cada año venir acá para estas fechas, estar con la familia, con ellos y disfrutarlas. Yo creo que es lo máximo, todo lo que podemos decir, lo máximo. Y extrañando a todos los amigos que están allá y los que no pueden, la verdad, los extraen mucho. Más que todo siempre visitamos esta playa porque es bonita. Y la comida, la playa es limpia, nítido. A los socorristas en temporadas altas se les complica la vigilancia, especialmente con los ebrios. Es difícil que acaten las recomendaciones por su estado. Se ponen de una manera un poco bruscas y igual les vale, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es ser insistentes hasta llamar su atención. También los comerciantes se favorecen de esta temporada. No era la cantidad que esperaban, pero hubo movimiento de turistas, que es lo más importante. Nosotros esperamos que mejore un poquito nuestro medio económico para poder sobrevivir y salir adelante. Y el primero de enero, que es el más, digamos, el que es el más mejor de todos, de estos dos. De ahí, por lo general, entre semanas, ahorita siempre está entrando gente, siempre está viniendo gente. La seguridad de parte de la policía y la Fuerza Armada se reforzó en toda la zona de gran afluencia de turistas. La actividad de este 24 y 25 prácticamente ha sido historia para muchos turistas y comerciantes. Ahora tienen las expectativas positivas para lo que ocurra el fin de año y el próximo 1 de enero. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.